Otra vez, sigo buscando en unos segundos Te extraño a mi lado, quise más y me excedí demasiado Solo te pido, no sueltes mis manos Si supieran que en ti siempre he apoyado Toda mi fe, toda mi fe Siempre estás, aquí a mi lado Siempre paciente A mis reclamos Te fallé Y aún así me respondes Solo te pido No sueltes mis manos Si supieran que en ti siempre he apoyado Toda mi fe Toda mi fe Si supieran que en ti yo recargo Todo mi ser Todo mi ser Siéntame más Mucho más Ningún virus detendrá Mi necesidad Quiero estar De tu lado Batallas mil perder La guerra a ganar La guerra a ganar Volverás, te esperaré No importa el tiempo, aquí estaré Siempre estás, aunque te nieguen Solo te pido, no sueltes mis manos Dame más, mucho más Ningún virus detendrá mi necesidad Quiero estar de tu lado Batallas mil perder La guerra ganar No importa el tiempo, aquí estaré